Ahora a Antonio Machín, ¿sí? Aquí está. Ahí está, ahí está, miradlo. Los boleros de Machín que jamás pasaron de moda. Por muchos competidores que tuviera, nadie pudo superarle. Tres o cuatro generaciones bailaron al compás de sus canciones y se enamoraron gracias a su voz y a su encanto. Casado con una sevillana, Angelita, fue precisamente en la capital hispalense donde cantó por última vez en público. Fue el 7 de junio de 1977 en la localidad de Alcalá de Guadaira. De sus boleros, pues es difícil elegir cuál es el mejor toda una vida, Angelitos Negros, Mira que deslinda, Dos gardenias. Si os parece ahora recordamos a Antonio Machín en la voz de Luis Galván cantando Angelitos Negros. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca pintame angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos pintor si pintas con amor porque desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios pintor pintor de santos de alcobar si tienes alma en el cuerpo porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros siempre que pintas iglesias pintas pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro pintor pintor si pintas con amor pintar porque desprecias su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios pintor de santos de alcoba si tienes alma en el cuerpo porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro ¡Bravo! 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 Luis, que canta de maravilla que imita a Machín de maravilla felicidades Luis Galván, felicidades y muchas gracias por venir esta tarde al programa muchísimas gracias, felicidades